Ay, ay, ay Esto es para que tu mano se trabe Te duela los dedos Tu mento te va a servir infinitamente cuando tengas que hacer digitaciones De las preguntas que más llegan en el canal Está esta que dice Luis, ¿qué ejercicio me recomiendas para avanzar rápido? Para progresar rapidito Honestamente existen un millón de ejercicios Y no dudo que sean buenos Pero el que te quiero enseñar el día de hoy Este ejercicio te va a hacer volar con todos los temas de guitarra Vas a pasar principiante, intermedio sin ningún problema Por eso, de paso, te quiero retar y decirte Que si este ejercicio lo haces unos 15 minutos al día Por 5 días Vas a notar unos cambios increíbles Te lo aseguro, ¿eh? Así que relájate un poco Quiero que este ejercicio 5 días, 15 minutos ¿Será que puedes hacerlo? Yo creo que sí No puedes 15, échale 10 minutitos Pero 5 días seguidos Quiero que después de esos 5 días Vengas aquí en los comentarios y me digas Luis, ¿me sirvió o no me sirvió? Etcétera, etcétera Ahí tú me dices Entonces, relájate un poquito Vamos a ponernos las pilas Empezamos con el video Muy bien amigos Como siempre les digo Antes de empezar ¿Será que este video puede llegar a 1500 likes? Si te gusta el video No te olvides dejar la manita arriba Muy bien Estamos hablando de 3 ejercicios Uno de coordinación Sincronización 1 Sincronización 2 5 minutos cada uno, la verdad Empecemos con el primero Muy bien, les muestro la base Para que estos 3 ejercicios fluyan Vamos a calibrar la mano rapidito Para no tener problemas después Primer dedo en el primer traste Segundo dedo en el segundo traste Tercer dedo en el tercer traste Cuarto dedo en el cuarto traste ¿Todo bien? ¿No te dolió? ¿Se expandieron bien los dedos? Excelente Ahora nos enfocamos en la mano derecha Vamos a usar estos 2 dedos Índice y medio Lo ponemos debajo de la primera cuerda Y empezamos a caminar 1, 2, 1, 2 Literalmente así nomás Esto lo puede hacer cualquier principiante Si estás saliendo Misma posición de mi mano Le das hasta más rápido Esto te debe salir sin problemas Estamos listos para el primer ejercicio Muy bien Primer ejercicio Empezamos La mano izquierda Vamos a empezar a caminarla Por cada traste Miren 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Sin problemas ¿Y qué creen? Con la mano derecha Tenemos que empezar a tocar La primera cuerda Cada vez que hagamos un movimiento Con la mano izquierda 1, 2, 3, 4 La mano derecha tiene que tocar Y no repetir con el mismo dedo No vamos a hacer 1, 2, 3 Nunca repiten Siempre es intercalado Esto te tiene que salir A lo mejor muy lentito Pero poco a poco Que es lo mágico de este ejercicio Te va a empezar a salir más rápido Muy bien Si te sale sin ningún problema Una velocidad normal Podemos ir subiendo las cuerdas Primera cuerda Segunda cuerda Tercera Cuarta Quinta Sexta Excelente Lo que queremos hacer Es todo lo que te pido con esto 5 minutitos Estás viendo la tele La novela Netflix Estás viendo la ventana Lo que tú quieras Estate ahí con tu guitarra No hay ningún problema No sabes cómo te va a servir Vamos con el segundo Diseñado para romperte la mano Y no literalmente El segundo ejercicio Lo llamamos de sincronización Y ahora en vez de caminar Vamos a hacer esto Ojo aquí 1, 3, 2, 4 Ay, ay, ay Esto es para que tu mano Se trabe Te duela los dedos Tu mente piensa una cosa Y tu mano otra Y dale 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 No importa si es lento 3 No sabes cómo te va a servir esto Si sientes que te está fluyendo bien No estás haciendo ningún problema Subamos 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 Lo vemos una vez más Y ahora hacemos Ojo aquí 1, 4, 2, 3 Igual Igual Te está saliendo fluido Dale un poquito de velocidad Te sale lento No hay ningún problema Cada minuto que vayas practicando Tu velocidad va a ir mejorando Y lo mismo Vamos subiendo Y sucesivamente Esto es lo que tenemos que trabajar Tu mano te va a doler Te va a doler el dedo meñique El medio Te vas a trabar Frustrar un poquito Pero lo que queremos Es que tu mano no se sienta cómoda Haciendo Que tu mano digite Esto te va a servir infinitamente Cuando tengas que hacer digitaciones No sé Cosías así Que te vayan saliendo en canciones Y todo este tipo de cosas Que encuentres en tu carrera Con la guitarra Si tú desde principiante Ya tienes coordinación Sincronización A lo mejor velocidad Todo lo que vayas a aprender De principiante en adelante Se te va a hacer muy fácil Arpegios No vas a tener ningún problema El movimiento de los dedos De la mano izquierda Van a dar al tiempo Con la mano derecha Y va a fluir rapidito Acordes Los cambios Los vas a saber Tus dedos van a aterrizar bien Vas a asignarle Cada traste a cada dedo Por eso yo lo recomiendo Como no tienes idea Incluso más adelante Cuando seas intermedio Tengas que algún re quinto Algún solo de guitarra De algún grupo No sé No sé Si eres intermedio O avanzado No hay pierde tampoco Yo incluso Practico todos los días Esto para No perder la velocidad Sincronización Ya sabes Que cuando pasa uno O dos días Sin tocar guitarra Las manos están duras Hay que soltarlas Este es el ejercicio Que siempre hago Así que Ahí lo tienes 15 minutos al día En lo que te pido Por 5 días 5 15 Vamos a suponer Que estás súper ocupado No se puede 10 minutos Regálame 10 minutos al día 3 minutos cada ejercicio 3 minutos 30 segundos Si quieres ser exacto Y te lo aseguro Y te doy mi palabra Yo Luis Alonso Que vas a notar Los cambios Inmediatamente Y quiero que vengas En los comentarios Aquí a 5 días Y me digas Luis me funcionó O bueno Si de plano no funcionó Me digas Sabes que Luis Lo hice exacto Y no pasó nada Pero no creo Que ese sea tu comentario Muy bien Gracias por haber visto El video amigos Esta es mi respuesta Al ejercicio Que más recomiendo Como siempre Sus comentarios Muy bienvenidos Voy a estar pendiente A los 5 días A ver Que me pone la mayoría Que va a iniciar Este pequeño reto Si quieres ponerme Otra cosa Pregunta No te quedó claro El ejercicio Sugerencia o algo Déjalo en la parte de abajo Y no olvides Tu manita arriba Si te gustó el video Nos vemos en el siguiente Amigos Adiós Acorde raro Acorde raro Vamos a meter este Aquí Y vamos Que rico eh